Bienvenidos, mis queridísimos amigos calvos, bienvenidos un día más al mejor stream de la historia. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué vamos a hacer aquí? Bueno, a ver, las cosas como son. ¿Quién me está llamando? ¿Hola? ¿Hola? No escucho nada. ¿Hola? 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 No va el teléfono este, ¿eh? ¡Hola! Hola, 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 hola. Ahora, ahora, no te escuchaba. Ah, es que estaba pasando por debajo de un puente, no había cobertura. Ah, vale, vale. ¿Qué tal, Horacio? Muy bien, Gustavo, voy a trabajar. Necesito dinero, estoy un poco pelado. Yo también, yo debería trabajar, ¿eh? Tengo un camión, por cierto. ¿De basura? Uy, 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 ahí hay médicos. Espérate, espérate. No, tengo un camión de estos de cemento. ¿Dónde estás? A ver, primero tengo un problema, ¿vale? Necesito ir al banco y sacar dinero, porque voy sin camiseta. Espera, ¿eh? Que miro el mapa. Ya hay uno tocándome los cojones. A ver qué quiere. Ya verás, le voy a mandar a tomar por culo. Ya verás, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¡Coño, si eres Horacio! Mire qué glúteos tengo, ¿eh? O sea, es que los tengo como... como muy prietos, ¿eh? Los glúteos. A ver. Por favor, conecta con la ayuda de tu huella dactilar. ¿Cómo? ¿Cómo que huella dactilar? Oye, me dice no sé qué de una huella dactilar. ¿Cómo va eso? Me pone el dedo ahí. ¿Pero cómo pongo el dedo ahí? ¿Que le meto un puñetazo a la pantalla? Meteré, meteré un puñetazo. Si no, esto... Cuidado que hay cámaras. Cuidado, cuidado. Te meto, ¿eh? A ver, intenta... Mira, me dice que ponga la huella dactilar. ¿Cómo...? Dale, dale al músculo enter. A ver, a ver. No, 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 no. Que no me deja. Que pone que tengo que poner la huella dactilar. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Vale, ya está. Ya tengo la pasta. Vámonos. Vas muy apretado con ese pantalón, eh. Voy a... Mira, pero ¿has visto los glúteos que tengo, Horacio? Sí, sí, sí. Mira, fíjate, fíjate en mis glúteos. Son como piedras, ¿eh? Es que voy mamadísimo, tío. Me he quedado impresionado, tío. Oye, estoy cabreadísimo, eh. Así que cuidado. A ver. Buenas tardes. ¡Oh! ¿300? No me compro esto. Oye, esto es muy caro. Vámonos. Vente, vente. Aquí tienes más ropa aquí dentro. Pero que esto es carísimo que me querían cobrar 300 dólares por una gorra. Bueno, que de hecho, no sé por qué la llevo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Te estás poniendo ropa guapa, guapa, eh, amigo. Pues sí. ¿Aprieta? Un poco. La ropa esta sabe que aprieta, eh. ¿Te rasca entre las pantorrillas o no? Sí, sí. La entrepierna me aprieta un poco, eh. Hostia, eso es una putada cuando pasa eso, eh. A ver que veas. Sí, sí, sí que van marcando, eh. No veas el culillo. ¿Tú has visto el culillo que tengo yo, amigo? Mira. Madre mía, eh. ¿Has visto? Esto es puro gimnasio, eh. Puro subir y bajar escaleras, amigo. ¿Y adelante te pones algo ahí o ese paquete? No, no. Esto es natural, como la vida misma. Lo que ves es lo que hay. Te lo digo en serio, eh. Este es mi amigo Horacio. ¿Te mola o qué? Sí, sí. Me gusta la ropa de Horacio, eh. La ropa de Horacio me gusta. ¿Te gusta mi ropa? Sí, sí. Muy chula, eh. Pues sin ella, Horacio gana, eh. Oye, ¿os mola cómo voy o qué? Sí, guapo, eh. Estoy guapo, ¿verdad, amigo? No sé, no sé. Espera, que me están llamando al móvil. ¡Ay, perdona, perdona! Perdona al contestar, perdona, eh. ¿Quién eres? Otra vez, macho. ¿Te olvidas de mí todos los días? Hombre, Segismundo. Te llevo llamando todo el día. Parece que estás muerto, macho. Estoy comprándome ropa, Segismundo. ¿Y dónde, dónde? A ver. A ver, estoy en una tienda ropa fina. En esta sede de Pijillo. En la de Pijillo estoy. Hemos hecho un nuevo amigo. Igual le metemos una paliza, ya veremos. Vale, me voy para allí, a ver si la encuentro. Venga, hasta ahora. Vale, perdón, que me había llamado un amigo. Tony, tú, si... Ahora es que Gustavo... ¡Eh, eh, eh, eh! Que lo escucho, eh. Madre mía. ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Qué has dicho? ¿Qué le has dicho? Te he escuchado ahí hablar con él, eh. Ah, no, le he dicho que si quería, pues tú estabas liado, que yo he entrado al probador, que me tenía que probar unas cosas y quería entrar él. A ver cómo me pruebo las cosas. Ah, vale, vale. Si quieres probarte cosas, yo os vigilo que no entre nadie. Si queréis pasar. Sí, sí, que pase, que pase. Pruébate. No, pasa tú con él. No, 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 yo me quedo aquí. Yo te digo qué ponerte, pero desde aquí, eh. No, entra conmigo. Es que, no sé, a veces se me aprieta un poco los pantalones, ¿sabes? Mira, vienen cortos y necesito ayuda para quitármelos. Tú pasa, pasa, no seas tímido, amigo. ¿Tú vas? Tienes a tu amigo, eh. ¿Cómo se llama Horacio, no? No, yo soy Gustavo. Horacio y Gustavo. Bueno, Gustavo y Horacio. Los dos entran y se ayudan. Es que yo prefiero vigilar, así. Y a ver quién pasa. Si ves la cámara, la cámara en la tienda está de luz. Mira, así, yo en la puerta, a ver quién pasa. Y vosotros, pues, podéis, bueno, un poquito de... No puede entrar al probador dos personas, eh. Gustavo, tampoco hay blablabla, ¿sabes? No sé, porque me ha dicho eso, Gustavo. ¿Estabas sugiriendo algo? Sí, Gustavo. ¿Yo? Sí, has dicho que nosotros podemos... ¿Quieres algo de tu amigo? Yo solo quería probar un pantalón y necesito ayuda para quitármelo, ya está. Que me apretan un poco, mira, y me ven en corto. Así que no lo ves. Vale, vale, bueno, pues vámonos, ¿no? ¡Hombre! Mira quién ha venido. ¡Hostia! Pero de qué vas. ¿A qué voy, guapo? Pero si vas de malla, es de correr. Oye, Segismundo, a ti no te iría mal cambiarte un poquito la ropa, eh. Que hueles a cabra, Segismundo. Es que... Le tengo un aprecio, le tengo un aprecio. Cámbiate la ropa, va. Cómprate algo, cómprate algo. Te invito yo, cómprate algo, Segismundo. A ver. Cómprate algo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué ha pasado? Tienes un machete. Pero bueno, Segismundo, guarda eso. ¡Oye! ¡Guarda eso! Yo, yo, yo. Madre mía. Y mira que tengo también. Pero madre mía, Segismundo, pero... ¿Y dónde llevas eso guardado? En la espalda. En el ano. Llevas el mate. A ver, le voy a capear de ropa. Cómprate algo, chulo. Que si quieres ser de nuestro grupo de amigos, tienes que ir arreglado. Nosotros es que somos metrosexuales. Y también tenemos que ir a la peluquería, Segismundo. Ese pelo que me llevas de haberte chupado una vaca. Eso es una mierda. Ese delante, ese delante me ha molado. Sí, a ver. A ver, a ver. ¿Es todo? Eh. Uy, uy. Pero si voy de chino. Pero si vas de chino, que vas bien, bien, bien alegre y contento. Mira, así, así. Vale, vale, vale. Mejor, mejor, sí, sí. A ver, ¿cuánto es esto? Porque igual estás cogiendo algo que vale una pasta, ¿eh? Pero no será de piel, Segismundo, ¿eh? Estás de piel. Escúchame, Segismundo, ahora estás buenísimo. ¡Buf! Madre mía, Segismundo, estás guapísimo. Ahora sí, ¿eh? El terror de las nenas. Tienes un chip de... Madre mía, ¿cómo vas, Segismundo? Oye, ¿este coche amarillo es tuyo? Eh, sí, me lo ha agenciado. Pues venga, vámonos. Vamos a trabajar un poco y ganamos pasta. ¿Cuánto vale un coche, Segismundo, más o menos? No sé. Pero, pero bueno, ¿qué hace? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Segismundo, demuestra de quién manda. ¡Eh, eh, eh! Escúchame, ¿tú ves el paso de cebra? El paso de cebra está aquí, ¿eh? Y dónde va el coche. Tienes que pasar por aquí, amigo, por aquí. Limpia el coche, por favor. Limpia el coche lo que has manchas. Que es una herencia. Eso, ese paso de cebra es para los mortales. Yo soy un dios. Limpia el coche, por favor. ¿Cómo que eres un dios? ¡Bájalo de su nube! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que estoy pillando yo! ¡Que le están pegando a Segismundo! Bueno, 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 bueno. Para el suelo, de su nube he bajado. Oye, habrá que llevarse al pavo este de aquí. Creo que la ha palmao. Ciudadano. Hay que informar con barra en torno de lo que he visto. Así viene la policía. ¿La ha palmao o qué? ¿Pero lo puedes meter en el maletero? ¡Oh, Dios mío! ¡Mételo en el maletero, Segismundo, en el maletero! Tony, suba el coche, por favor. ¡Corre, corre, corre! Espera, espera, espera. ¡Dale, dale, dale! Aquí, para, 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 para. A ver, madre mía. Oye, quítate el pollo de la cabeza, Segismundo. Es para que no me vean las cámaras. Ah, claro. Y nosotros con la cara destapada. Mira, mira, mira. Se lo lleva, eh. Pero, pero... Creo que lo va a tirar en el fondo, eh. ¡Uy! Mira. ¡Bueno! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Seguro la panra. Hay un testigo. He visto una moto, he visto una moto. Sí, 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 yo lo he visto. He visto una moto. Está ahí mirando. Está mirándonos fija... Vale, vale. Espérate, disimular, 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 disimular. Hola, hola. Eh... Sí, eh. Está buena la presa esta, eh. La verdad es que hoy hace un día increíble para pasear por aquí, por la presa. La verdad. Hola, señor. Buenas tardes, eh. No saluda ni nada. La gente... ¿Qué es, Segismundo? Las pruebas. He borrado las pruebas. Lo he enterrado. Lo he dejado ahí abajo, en el lago. He tirado. ¿En el fondo amarrado con una piedra? En el fondo con una piedra. Madre mía, eh. Madre mía, Segismundo. Tú sí sabes las cosas, Segismundo, eh. Voy a ir para la cárcel dos años. Hay una batalla de gallos en la plaza. ¿Tú qué...? ¿A qué te dedicas, Tony? Eh... Me falla lo que hubiera, eh. Yo hacía alguna cosilla para buscarme el dinero. Cuidado, cuidado. Perdón. Si me entiende. Se me ha ido... Mi herencia, Gustavo, por favor. Un poco de respeto. Gustavo, ¿tú tienes licencia? Eh, sí. Licencia para amar. Porque lo que es condición... Soy licenciado... Vete, dale, toma aquí, que vamos a ir para abajo. Dale, 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 dale. Soy, soy licenciado en el amor No, 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 no Madre mía No, no, no Va fatal Bueno Bueno A ver, a ver, yo estoy bien He salido disparado Seguidmundo Seguidmundo He salido disparado, macho Pero tiene Lo he dicho Mira que lo he dicho, poneos el cinturón ¿Te duele algo, Seguidmundo? Hostia, el porno siento las cerdas Escúchame, ¿llama a una ambulancia o qué? A ver, creo que puedo andar si me ayudáis Un poco Deberíamos cargarlo y llevarlo al hospital nosotros, ¿eh? Tony, ayúdalo Y lo dejamos en la puerta del hospital ¿Cómo? ¿Me vas a abandonar? ¿En la puerta como un perro? Escúchame, que nos ha grabado esa cámara de ahí Es casi un accidente de tráfico A ver, ha sido un accidente de tráfico Veníamos de pasar el día en la presa Y el que estaba manejando Y quien estaba manejando era Seguidmundo, ¿no? No, no, era yo Era yo en esta voz Eh, supuestamente la policía, ¿no? Ah Uy, uy, uy ¿Eh? ¿Y esa policía que escucho? ¿Eh? Uy Hostia Podemos dejarlo aquí, ¿eh? Bueno Bueno, bueno Un accidente de... Bueno, bueno, bueno Ay, Dios mío ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa? Madre mía, que descontrol Madre mía Madre mía Ánimo, agentes, ánimo Ayúdame a levantar que hay que escapar de aquí Corre Hay que escapar de aquí Parece policía cubano, ¿eh? Aparte, señora Circule Mira, mira, está haciendo una foto, ¿eh? Ha hecho un selfie Hola, señora Ha hecho una foto Está en lo suyo con su música, vamos Vale, vale, vale Tira, tira, tira Que ya vino la policía Menos mal que se vino el loco Uy, mira, 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 mira Suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave, suave Ahí Ahí, suave Evita, evita Estoy nervioso, ¿eh? Bueno, 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 bueno Claro Bueno, bueno Cuidado Dale, dale Ay, ay, ay Corre, Gustavo Gustavo, ¿me oyes? Bueno, que son unos locos, ¿eh? Bueno, 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 bueno Ya se ha liao Siempre se lia aquí, ¿eh? Si es que no sigue en un orden No, 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 no Bestial Gustavo, Gustavo, ¿estás sordo? No, dime Estaba hablando aquí con dos limpios Dime Ah, vale Que tengo el camión ahí fuera ya Viste porque no tiene brazos Vamos Dime ¿Te viene dos limpios? ¿Me está hablando a mí? Sí, sí Te vienes a hacer una ruta Dos limpios Venga, vamos Venga Espérate que me cambio Cámbiate y vente ahí fuera Gustavo, vente fuera ¿Cómo hay tanta gente aquí Para recoger mierda? ¿Pero esto qué es? Venga, vamos, dos limpios Vámonos En serio ¿Cómo he acabado recogiendo mierda, eh? La vida es pura, eh ¿Cómo he acabado? Yo antes tenía un negocio Coño ¿Y de qué era el negocio, señor Gustavo? Yo tenía una inmobiliaria Recolección completada Vuelve al camión O sea, hay que... Uff Pero a mí me sigues... Ponte tú alante Ponte tú alante A ver, me voy a poner yo Espera, conduzco yo ¡Hostia! Otra vez Venga, bájate el vehículo ¿Pero cuánta gente hay aquí ahora? Venga Todos con las manos arriba Con el dios Pero macho, pensé a que me ha secuestros Venga Contra la pared, hostia Venga, contra la pared, joder Ala Me han quitado mil dólares De verdad ¡Uy, me ha quitado el móvil! Oye, no me quites el móvil Que tengo que llamar a mi madre Hombre, no El móvil va aquí Pero que tengo a mi madre enferma No seas guarro Venga, ven pa' aquí Que te doy el móvil Venga, te lo devuelvo Grande Secuestrador Pero persona ante todo Claro que sí A ver Hombre, si es que el móvil El dinero me da igual Pero es que el móvil Lo quería yo Por nada, tío Te quedas sin móvil, venga ¡Hala! Oye, ¿y si le pegamos por la espalda? Oye, la policía Venga, vamos a denunciar ¡Eh, eh! Vamos a chivarnos ¡Eh! ¡Joder! ¡Eh, eh! Nos acaban de robar Nos acaban de robar Nos acaban de robar ¡Dale, dale, dale! ¡Joder, puta! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Venga! Hostia, creo que le he dado un basurero, eh ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Corre! ¡Eh, eh, corre! ¡Uy, Dios mío! Agachaos, agachaos ¡Agachaos! ¡Mire, mire, mire! El cadáver de Tony, ¿no? El de Tony, ¿qué ha pasado? El de Tony ¿Qué es la...? ¡Este, tío! El de tu móvil ¡Ay, Dios mío! ¡Agente! Fíjame, caballeros ¿Qué ha pasado por aquí? Pues mire Este que va encapuchado Este que va encapuchado Que lo ha batido la policía Me ha robado el teléfono móvil ¿Y mi compañero dónde está? No tenemos ni idea Nos hemos escondido nosotros En teoría debe tener Mi teléfono móvil Que me lo ha robado Y mil euros Que también me ha robado ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿A que hay un helicóptero del cielo? ¿Qué ha pasado? Yo siempre me he encaballado Esas son cosas de la ciudad Ah, vale, vale Son cosas que son Atentados terroristas, eh Señor agente, creo que a mí Me robaron 500 pavos, eh Agente, se ha chupado Viendolo bien la cartera Pero espérate, Horacio A que levanten al encapuchado Claro, Horacio Lo que cobraste ahora Claro, los 500 pavos Que te dio el jefe Bueno, caballeros Si te voy a quedaros Por mi parte de la valla Vale, aquí Sí, sí, sí Vaya denuncia le voy a meter Me siento mal, eh Todavía, eh Es que Gustavo Te han robado dos mil pavos ¡Y el móvil! Yo creo que me voy Yo creo que me voy Me voy directo Para un abogado, eh Fiscalía Lo voy a denunciar Lo voy a acabar, eh Escúchame, Horacio Puedes bajar ya los brazos, eh Ya, es que no puedo A ver el coche Este coche se va un poquito A las ruedas, ¿sabes? Sí, no se preocupe Suave, suave, eh Hostia, no es como Conduce el policía, eh Conduce como un nabo, eh Se te ha calado, ¿no? ¿Hola? Sí, señor agente ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? A ver El coche este no va, eh ¿Qué le ha pasado a mi compañero? Pues que se ha quedado como Está como alucinando Se ha como desmayado, eh Pero no Está ahí detrás el coche Pero ¿y el otro basurero? Es que no sé qué ha pasado, eh De verdad Ha habido como una Una abducción ¡Abduscan! Vale, caballeros Montaron el patrullado Vamos a pagar la comisaría Voy Vaya día, de verdad Es que uno no puede trabajar tranquilo, eh Lo sentimos, caballeros Intentamos que no pasen estas cosas en la ciudad Pero es complicado Mucha delincuencia Yo lo entiendo, yo lo entiendo Yo tengo que felicitaros, eh Que ha sido una respuesta muy rápida La verdad es que sí Inmediata casi No habían acabado de robarnos Sí, sí Porque cuando disparan a un compañero Acudimos bastante rápido Compi Atiéndeme a estos dos señores Que van a poner una denuncia Contra un sujeto Que tenemos en el hospital, ¿vale? Oye, cuidado, sin empujar, coño Perdona Es dos limpios Sí, sí Ah, dos limpios Perdona, es que estoy muy violento Perdóname Bueno, pasa ¡Uy! ¡Adiós! Madre mía, eh Terrorista Podemos ir a un sitio más tranquilo Porque este tío de aquí no... Eh, caballero Eh ¿Por qué está usted? Ah, madre mía Yo soy... A ver, por favor Manténgan un norte Y vamos a hacer la denuncia A ver, un momentito Compañero Espérate Me pongo contigo, ¿vale? Un momentito Sí, sí Que vale Sí, no te preocupes El caballero este Es vuestro compañero Sí, el calvo Trabaja con nosotros Y yo también, ¿eh? Que soy... Que soy Tony ¿Este quién es? Caballero, ¿lo conocéis? Tony, es que te cambias de ropa ¿Paga dos por tres? Es que venía la patrulla Y me fui de mente El calvo y Tony Van con nosotros ¿De qué motivo Queréis poner la denuncia? ¿Sobre quién? Pues que hemos sufrido Un atraco A mano armada Y nos han robado Bueno, a cada uno Un poquito A mí, 1700 euros Y un móvil Cogerles los datos A estos señores Para que se les tiene que hacer Una devolución De lo que tenga el señor ese Y ya está Yo soy Gustavo Yo me llamo Horacio Gustavo y Horacio, ¿no? ¿Y un apellido, por favor? Tony Montana Yo soy Gustavo Pero con B Pues bueno, caballero Cuando sepamos Donde están nuestros pertenentes Y hayamos interrogado Al sospechoso y tal Le llamaremos, ¿vale? Es que no tengo móvil Me la han robado Yo tengo, yo tengo móvil encima Ah, vale, Horacio Pues dale Vale, pues dale tu móvil Al policía Y que te llame a ti ¿Está apuntando? Un momentito, por favor 4, 3, 4 4, 3, 4 Horacio Pérez Horacio Perfecto Vale, pues Usted lo llama, ¿no? Cuando el El detenido haya sido Cacheado Hay uno limpiando los cristales Hay un tío limpiando cristales No soy yo Joder, no tengo ni para un sprite Es que no tengo ni un euro No me agradecería una bebida Es que me han robado todo Ufff Yo sí que tengo comida Tenía el gaznate seco, ¿eh? Muchas gracias por la ayuda, gente Muchas gracias, ¿eh? Hacen ustedes un gran trabajo Eh, eh Un momento, caballeros Que ya tenemos al detenido ahí En la parte de atrás Os voy a devolver dinero Buenísimo Buenísimo Grande, grande Grande La ley y el orden Madre mía, ¿eh? Tony, pero no lo digas con ese tono, tío Tony, es que suena... Tony, cálmate Españeros, te chico Pues vienen por aquí conmigo Mi primo es Jonathan Que se lo han llevado Ese es el que más... ¡Eran ese! ¡Ladrón, asqueroso! ¡Ladrón! ¡Asqueroso! 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 ¡Mierda! ¡Era un asqueroso! ¿Habéis soltado, compañero? ¿Estáis soltando? Es que me ha hecho pasar un mal rato, agente Te voy a denunciar, hijo de puta Ahora, aquí repartían comida ¡Asqueroso! Voy a necesitar un psicólogo Vale, vale, vale Perdón, perdón Perdón, eh Me he puesto nervioso Pido disculpas Si llega aquí a estar seis puntos Le parta la cara, eh Si estuviera yo en su situación Estaría igual que vosotros O peor ¡Eh, salen, salen, salen! ¡Ladrón! ¡Que eres un ladrón! Eso es lo que eres tú ¡Ladrón! A ver, queremos calma ¡Ladrón! 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 ¡Ojalá la bala tuviera matado! ¡Ladrón! Ahora vas a atracar a Calabozo Hijo de puta Pasen por aquí conmigo Señores, todos los que están aquí Que les han atracado Los demás Eh, eh Bien, los cuatro Bien, los cuatro Vale, por los demás Cobra, que la puerta compre ¿Le seguimos? Eh, no, a ese compañero no Soy yo Ay, perdón, eh Es que de verdad estoy en shock aún Del robo, eh Perdón No se preocupe A ver, que no me... Madre mía Aquí Reyes para H50 Tengo aquí a cuatro sujetos Que han denunciado un robo Y están esperando Instrucciones De algún superior o algo Según me han comentado ¿Saben algo? Eh, caballeros Siento comunicarles Que no tenías dinero el señor ese ¿Cómo? ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! Escúchame No se lo habrá quedado usted, ¿no? Señor agente A ver, caballero La gente ¿Pero cómo no va a quedar el dinero? ¡1.700! ¿Y el móvil? Dinero, dos mil euros, eh Caballero A quien le vayan robar un teléfono Que venga y se lo dará Ese soy yo Ese soy yo, le sigo Pero señor agente Usted con verdad Si ya cobró poco Por trabajar de basurero El sujeto no tenía dinero Por lo que se ve Se lo ha dado a otra persona La madre que los parió De verdad Llevamos horas y horas Y horas trabajando Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Denunciamos? Les pido paciencia a todos Les pido paciencia Como ustedes están viendo Todo esto está siendo un descontrol Tenemos también una huelga De basureros ahí fuera Esto está siendo una locura Les pido disculpas Les pido disculpas Por todo lo que está pasando Pero si es verdad Que también les pido paciencia Esto está en investigación En el momento que sepamos algo Pues Ustedes han dado su número de teléfono Al compañero que le realizó la denuncia Sí, sí, sí Vale En el momento que O en el momento que ustedes O sea En el momento que mi compañero Tenga la denuncia ya Toda finalizada Decretada El CNI Haya realizado la investigación Y tengamos prueba de todo Lo llamarán a uno de ustedes Y pues se le pondrá Al sujeto que le robó Se le pondrá una indemnización No solamente el dinero Que le han robado Siempre una indemnización Por daño y perjuicio De acuerdo De acuerdo, entiendo Desconozco la cantidad Pero lo único Le puedo pedir es paciencia Y disculpad Todo lo que está pasando Bueno Disculpad vosotros Si me he puesto nervioso En algún momento A ver, lo entiendo Usted viene aquí Con toda su buena labor A realizar su trabajo Y que llegan aquí Cuatro malandros Porque no tienen otro nombre A atracarle Así que nada Buen trabajo Y estamos en contacto Cualquier cosa que necesiten No sé Llamen a la policía Vamos a hacer lo posible Para que no vuelva a ocurrir Pero no sé Aquí está pasando algo raro No entiendo por qué Y me gustaría saberlo No se preocupe Buen trabajo Muchas gracias a todos Caballero, caballero Mejor lo voy a sacar Por aquí atrás De acuerdo Vale, sí, sí Mejor Gracias Mejor por aquí Si quieren quitarse las camisetas Para pasar desapercibido De acuerdo Muchas gracias Quieres la camiseta Y ya está Hostia, cómo vas, ¿no? Pareces el de American Horror Story ¿Nos quitamos la camiseta todos o qué? Yo no me la quito Que nos van a pegar Vístete, por favor ¿Te muevas mi caerita o qué? Hostia, pero estás cuadradísimo, ¿eh? Horacio Espérate, espérate Mira, mira, mira Escúchame, con esto puedo tocar el piano Mira, mira, mira Miradme a mí, miradme a mí ¿Eh? ¿Cómo pines de este cuerpo? ¿Eh? Pudríamos cambiar de trabajo y bailar Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal Estoy mamadísimo Chicos Háganme el favor Por eso la camiseta Que estáis en comisaría Venga, vámonos, vámonos, vámonos ¡Hostia! A tomar por culo Que me coman el nabo Mira, mira Voy y cojo, ¿eh? Voy y cojo Que me coman el nabo Bueno, lo que iba diciendo Vaya día de mierda, ¿eh? ¡Caballero! ¿Está usted bien, caballero? ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¡Caballero! ¡Caballero! ¿Te encuentras bien o qué? ¿Te encuentras bien? ¿Qué estoy escuchando? ¡Caballero! Ya, déjalo, déjalo Vámonos Madre mía, de verdad, ¿eh? Por cierto, ¿cuánto vale un coche? El más barato Un Seas Panda Madre mía, ¿eh? Podríamos ir, ¿eh? Hombre, también estaría bien sacarnos el carnet, ¿no? Sería un paso importante Te lo dije El carnet es fácil, ¿eh? En 20 minuticos lo tenemos ¡Vamos a hacerlo! Horacio Vamos a sacarnos el carnet Va, ¿tú tienes el carnet, Calvo? Eh, eh Lo otro es lo que vale, ¿eh? También creo que valía No, no Yo he hecho antes el carnet de moto Y cuesta mil euros Mil ¿Y el de coche cuánto cuesta? El de coche creo que eran 300 más El práctico O sea, 1300 Joder, macho A mí me da, ¿eh? Creo Caballero Dígame Señorita ¿Nos puede llevar a sacar el carnet? ¿Sabes usted dónde está eso? Sí, sí Cuidado con el tropello ¿Nos puede llevar, sí? Suavecito, ¿eh? Me voy atrás, ¿eh? Suavecito, por favor Que va mi amigo detrás Muchas gracias Muchas gracias, caballero A ver, venga Vamos a sacarnos el carnet Empezar ¿Qué nivel de alcohol en sangre Se clasifica como conducir? Hostia ¿Cuándo puede continuar conduciendo en un semáforo? Cuando esté en verde Si hay indicación previa La acertidad máxima permitida En un área residencial es ¿Es 40 o 50? No me acuerdo Buen trabajo He aprobado, he aprobado He aprobado La primera, la primera Vale Ahora el práctico El práctico ¡Olé! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! A ver, en orden, en orden En orden Ya tengo errores, tío No me jodas Stop Cede el paso a los vehículos Que sí Eso estoy haciendo ¡No me jodas! ¡Se ha bugueado el juego! Se me ha bugueado el juego, tío Sí, lo he visto No lo he leído Pero yo tengo 4 fallos, ¿eh? De 5 Como a uno más me voy Yo ahora intentaré pasármelo otra vez Vamos a pegarnos con alguien, por favor ¿Pero cómo que pegarme? Que me tengo que sacar el carnet, Horacio No, después, después Después ¡Ah! Venga, va Gustavo Me subo con usted y le voy a ayudar Sube, sube, Calvo ¿Tú lo tienes el carnet, Calvo? Yo sí Yo ya me lo he sacado A la primera Grande ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pone arriba? ¿Han reiniciado el server? Sí, sí, sí Se ha caído ¡No me jodas! ¡Sacándome el carnet! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Pensaba que me hubieras usado a mí, tío Pero a ti también ¿A los dos? ¿Qué pasa? Vámonos con el coche Que el tío quiere harina Para hacer pan Quiere un poquito De masa, ¿sabes? Pero no lo diga muy alto No, vamos Estoy en panaderos Vente, vente, vente Gustavo, vente Aquí Pero A ver A ver, a ver ¿Qué pasa aquí? Espera, espera Que yo no me fío mucho Monta, monta, monta Vamos Monta, monta, monta Que yo no me fío mucho Que te vamos a dar masa Que somos panaderos Sube, hombre Bueno, te damos harina Para ti Te enseñamos Sube A ver, ¿qué quieres? ¿Harina o masa? No, no Harina Que si no Es iba por el... Ya estoy por aquí otra vez ¿Dónde andas? ¡Hombre! Segismundo ¿Dónde andas tú? Hostia, espérate Dame cinco minutos Y te llamo, ¿vale? Que estamos yendo a un sitio Vale, vale Venga, hasta ahora Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, tú Cuidado Poco a poco, ¿eh? Suave, suave ¿Qué son contactos O lo tienes tú? Lo tenemos nosotros Nosotros Suave, suave Acuérdate que siempre A veces hemos tenido Algún accidente por aquí A ver, a ver Pero yo aquí no veo a nadie, ¿eh? Vamos a meter una paliza Lo vamos a dejar ahí muerto A ver, a ver Eso es lo que le va a pasar a este hombre Que tenemos otro la harina Y ahora, ahora, Gustavo Le ha tocado, lo siento Vamos a descargar toda la furia con él No, no, pero Yo a amasar ya sé Suave, suave Suave Aquí, 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 aquí Aquí, suave Pero a ver, espera A ver Aquí, a ver, aquí está abajo Esa piedra, ¿no? La chiquitica Ahí tenemos la harina Vamos allá Hay que aprender a amasar, amigo No, no Yo ya sé amasar Y nosotros te podemos enseñar No, no, que yo ya sé Primero la masa Hay que darle unos toques Así, más o menos ¡Hostia! ¿Pero qué haces? No, no, no Para, para, para Eso te pasa por ser racista Y drogadicto Venga, hombre Uy, estoy muy cabreado Escúchame No le vuelvas a faltar el respeto a mi amigo Y menos Un racista drogadicto Asqueroso Segismundo Quedamos donde se saca el carnet En el maletín del GPS Venga, hasta ahora ¡Aparta, coño! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostia! ¡Hostia! Mi coche, mi coche, tío Me cago en la hostia Hombre, este Que me estoy sacando el carnet de conducir Y me han atopellao Y el de moto Resulta que tengo el de coche Pero el de moto no Esos señores de coche de ojo Me han atopellao ¿Gustavo? Segismundo Ahora, ahora No te he escuchado, macho Ahora, ahora sí Te he aprobado por dos pedos Que me lo estaba sacando Y de repente, bueno A ver si me ha hecho yo celebrar Alto Chumbo Oye, ese coche rojo ¿De quién es? Pues de Segismundo De esta persona Pues yo quiero un seguro Me haráña mi coche Y a mí me ha atopellao El coche rojo este Es del gorro De Segismundo ¿Qué coche rojo? Segismundo Asume, eh Voy a llamar a la policía El de gorro Me ha hecho de palos, eh ¡Eh! ¡Que están saliendo a palos ahí! ¡Eh! 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 Tranquilo, hombre Tranquilo ¿Dónde hay palos? ¿Dónde hay palos? ¿Dónde hay? Me cago en la puta ¿Qué tal? ¡Hostia, la chusmuda! ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eh... ¡Poche, eh! ¡Vámonos! ¡No está en el gorrito! Yo no voy a ir aquí Que no quiero hacer ¡Vámonos, Gustavo! ¡Que sacó el bachete delante del poli! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! A ver, a ver ¡Vámonos la zona, por favor! A ver, un abandona, abandona ¡No nos está viendo! ¡Abandona! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos estamos, agente! ¡Adiós, adiós! ¡Uy, uy, uy! ¡Hay tiros! ¡Han disparado, han disparado! ¡Han disparado, eh! ¡Hay tiros! ¡Ah! ¡Eh, eh, corre, corre! ¡Cuidao, cuidao! ¡Aparta, aparta! ¡Hostia! ¡Hostia, Horacio! ¡Horacio! ¡Lo reviento a ese, eh! ¡Lo reviento a ese! ¡Dios, que venga pa' aquí! ¡Vamos a por ese! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Robaron el coche, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Aparta, tú! ¡Vamos, vamos! ¡Coge aquel! ¡Coge el otro! ¡Coge el otro! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cago en la hostia! ¡Venga, a subir! ¡Vámonos! ¡No, este es dos plazas! ¡Dale, móvete! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La policía! ¡Suave, suave! ¡Suave! ¡Suave! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Párate de adelante, eh! ¡Párate de adelante! ¡Ahí, adelante! ¡Ahí! ¡Ciérralo! ¡Míralo, míralo! ¡Qué asqueroso! ¡Míralo, míralo! ¡Baja, cabrón! ¡Ladonzuelo! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Vale, vale, vale! ¡Oye! ¡Ciérralo! ¡Quieto, quieto! ¡Ciérralo! ¡Ahí, quieto, eh! ¡Baja del coche, por favor! ¡Baja del coche, eh! ¡Un momento, estoy como mareado! ¡Quítale las llaves, Tony! ¡Quítale las llaves del contacto! ¡Segundo, apártate! ¡Apartate un segundo! ¡Que resuelva! ¡Pero por qué me... ¡Aparta más, aparta más, aparta! ¡No! ¡Ah! ¡Lo estoy diciendo! ¡A ver! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Por favor, quieto! ¡A ver, ponte contra la pared un segundito, eh! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué contra la pared? ¿Por qué me acabas de robar el coche? ¿O un ladrón se le olvida lo que acabo de hacer? Yo no he robado ningún coche. Yo me he dicho a la policía, quita el coche de ahí y me lo tengo que llevar. ¿Y por qué huías? ¿Por qué te estabas yendo corriendo? Pensaba que me queríais atracar. ¡Coño! ¡No, men, no! ¡Nosotros no atracamos! No sé yo, ¿eh? ¿Qué crees tú, Gustavo? En esta ciudad se... Yo creo que tiene la mano suelta, ¿eh? ¿Lo llevamos a la panadería? Yo creo que... A ver... Es que no sé cómo solucionar esto, ¿eh? ¿Cómo te llamas, amigo? Rogelio. ¡Rogelio! Yo creo que una indignización, ¿eh? Por lo menos lo que le hizo el coche. Mira, mira, Gustavo. ¿Cuánto dinerillo llevas encima? Rogelio. Poca cosa, pero... Sin problema, ¿eh? No, tampoco se iba a dar nada. Si me ha dicho la policía que quita el coche de ahí, yo solo obedezco la ley. ¿Y te lo llevas para tu casa, el coche? ¿El de Juárez? No, iba a aparcarlo. ¿Sí? ¿Dónde? Pero es que has atropellado a un amigo nuestro. Has atropellado a Horacio. Ah, no, no ha atropellado a nadie. Sí, lo hemos visto, lo hemos visto. Sí, 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 sí. Lo hemos visto todo, ¿eh? Lo hemos visto todo. Y claro, a mi amigo ahora le duele la pierna. Sí. ¿Qué va, tío? A mí no me ha salido... Mira mi cola. No, no, el coche rojo es del tío sin camiseta. Sí, sí. O sea, encima de esto, ha robado usted el coche, no es suyo y encima me ha arañado mi coche. Exacto, eso es lo que ha hecho. Exacto. ¿Yo no he robado el coche? Exacto. Lo ha robado y te ha arañado el coche. Y no quiere pagar. No quiere pagar. No, no, va a pagar, sí, 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 sí. A ver, nos apartamos, ¿eh? Usted me ha hecho un skin de la... No, no, yo me aparto, yo me aparto. Te dejamos... Cobra ahí, cóbrele ahí. Ahí, 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 que pague, que pague. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 que pague. Perro. Ahí. El coche de mi padre me lo va a arañar. Te parto la cabeza. Madre mía, roba el coche. Me va a hacer un skin en la rodilla, tío. Ahí, ahí, bien hecho, bien hecho. Ahí, bien hecho, ¿eh? Oye, por cierto, ¿cómo os llamáis? Yo me llamo Gustavo. Encantado, Gustavo. Igualmente, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Trujillo. Trujillo, bien. Ah, Trujillo. Yo Toni. Joder, macho, la que salió de allí. Me han dejado. Sí, pero bien, vámonos de aquí, mejor. Oye, encantado, ¿eh, Trujillo? Vámonos, estoy encantado con el señor Gustavo. Gracias, amigo. Móntate, Toni. Qué rápido nos solucionamos las cosas, Gustavo, ¿eh? ¿Has visto? Problema, solución. Problema, solución. Así va la vida. Y sin las manos, ¿eh? Lo más listo es que hay una comisaría al frente. Vamos. Lo grabó todo, ¿eh? El hombre dándole golpes. A ver, espera, que... Toma, conduce tú. ¿Qué? Que voy a llamar a... A Segismo. Oye. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás con Horacio? Se te oye muy mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy mal de cultura, ¿eh? Debemos estar en el juego. Escúchame, queda... Pero... Sí. Dime. Vaya. Oye. Quedamos donde el maletín. ¿Dónde el maletín? ¿Dónde andas? ¿Dónde el maletín? ¿En la autoescuela? ¿En la autoescuela? ¡Autoescuela! ¿Hola? Auto... ¡Eh! Escúchame, Gustavo. ¿Y Horacio? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está Horacio? ¿Entre vosotros os escucháis bien? No, 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 no. Te escucho mal. Esto te debe ir mal, ¿eh? Sí, te escucho, creo, Segismundo. Yo a... ¿Ahora ya? Está bien. No. ¿Dónde está Horacio? Horacio, ¿dónde está? Madre mía. Voy a llamar a Horacio, un momento. Estoy muerto en el hospital, que me ha atropellado. Corriendo, corriendo, persiguiente, tío. Me he cruzado por la carretera, me ha atropellado. Y me han traído al hospital los que me han atropellado, ¿sabes? Hostia, o sea, está roleando la curación. No, no, ni eso, ni eso. Es que está aquí plantado, que no hay médicos. Estoy por darle a reaparecer. Está en el hospital. Vamos al hospital. Hospital. ¿Raparezco o qué? Es que le doy por darle a reaparecer. No hay médicos, tío. A ver, si no hay médicos reaparece, ¿no? No es culpa tuya tampoco, ¿no? Digo yo. Ya, pues le doy... Si el teléfono está sonando, el teléfono. Quédate en la puerta del hospital, que vamos para allá, ¿vale? Vale, vale. Pero aquí, es que si reaparezco, creo que pierdo las cosas. Hay médicos, hay médicos, hay médicos. Venga, va, pues nos vemos en el hospital. Vale, pues vente, vente. Venga, al hospital, dos limpios. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, madre mía! ¿Qué le ha pasado? Madre mía, venimos a ver a este señor. Este es Horacio. Hola, ¿veis a alguien? Lo podéis coger en hombros, por favor. No veo a nadie. Sí, segundo. Puedes cogerlo, dos limpios. ¿Cómo llevas el tobillo, amigo? Pues ahí voy, ahí voy a que me miren, tío, que me duele mucho. ¿Te duele el tobillo que no vean, no? Porque me han pegado un porrazo, tío. Yo tengo el tobillo que no vea. Oye, yo veo un bate de béisbol volando ahí. Yo estoy viendo un bate de béisbol volando, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ahora ya está, ya está, ya está. ¡Calvo! Hola, yo soy el que ha traído al chaval que han atropellado. O sea, pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo está, cómo está? Está jodido, la verdad. Está ahí debatiéndose entre la vida y la muerte. Me cago en mi puta madre. No, tranquilo, se recuperará. No te preocupes. Tío, a ver, sí puede ser, tío, de verdad. Es que están las cosas últimamente que yo... Horroroso, ¿eh? A nosotros hoy nos han robado... Bueno, bueno, bueno. Ha sido un día terrible. Gente, es horrible, de verdad. Es que la gente no sé lo que les pasa, ¿eh? Porque yo es que no entiendo de verdad la gente por qué se pone así. Mi amigo, mira. Cuando hemos empezado hoy a trabajar, tenía pelo. Y mira ahora, mi amigo. Yo, mano... Del susto que se va a caer el pelo. Escuchame, se lleva ahora, ¿eh? Yo me pelaría como tus manos. Así, The Rock, Bruce Willis... Son gente guay, ¿sabes? Es que a mí... Los calvos ahora se llevan. Ahora... No, no, no te lo tapes, hombre. No, 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 es que tengo frío. Póntelo. Tienes que ser calvo y orgulloso. Mira el bate volando. Mira el bate, mira el bate. Claro, es que ahora también se lleva eso. O sea, un bate de béisbol mola mucho. Igual, no sé si me he tomado algo que me ha sentado mal, pero ya te digo, veo un bate ahí volando, ¿eh? También lo veo volando. Yo igual, ¿eh? ¡Horacio! Necesito ayuda. Fuera, Gustavo. Gustavo, quédate aquí. El calvo también fuera. No, no, Gustavo. Me están haciendo algo, ¿eh? Me parece, algo malo, ¿eh? Se ha llamado calvo, ¿eh? Dios, se han metido contigo, ¿eh? Se han dicho crilín, ¿eh? A mí no me parece bien que un médico te diga calvo. Pare, entra ahí y dile que Ayuz era tu padre. Le voy a decirle que me ponga pelo. Trujillo, ¿a ti te parece bien que le hayan dicho calvo a mi amigo? Hombre, pues no, me parece una falta de respeto, la verdad. Me parece una falta de respeto, de verdad. ¿Es que culpa tendrá de ser calvo? Es que a mí me parece horroroso. ¿Es que es eso? A mí, pídele disculpas por haberle dicho calvo. Gustavo. A mí me parece una falta de respeto. Soy Gustavo, pero doctor. A ver que mi amigo se ha ofendido porque le ha dicho calvo. La verdad es que da igual que yo soy negro, él es calvo. Bueno, yo soy negro, no lo van diciendo negro. ¿Y usted qué sabe cómo se me ha caído a mí el pelo? Caballero, caballero. Si le dan la quimio. ¿Quieres saber cómo se me ha caído a mí el color? A lo mejor a usted le da igual que le llaman negro, pero a él no le da igual que le llaman calvo, ¿sabes? Pídele disculpas, por favor, doctor. También me llaman negro. Tengo un trauma postraumático. Perdón, tío. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora me puede curar usted la pierna. Voy un momento. A mí también, por favor. La del medio no. Gustavo, pase. A ver, soy Gustavo. Pasa, vente, Gustavo. ¡Horacio! Escúchame qué ha pasado. ¿Cómo lo llevas? Pues aquí me he levantado y tengo una herida en la espalda y luego... ¿Ves una herida debajo del ombligo? No, 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 no. Tengo una herida debajo del ombligo, pero no entiendo. Muchas gracias, doctor. No está curada. Pero sigues estando mamadísimo, también te digo, ¿eh? Sí, sí, pero... Una cosa no quita la otra. Mucho accidente, pero estás hecho un toro. Uf. Este tío creo que es... El médico es el de las manos, que me gustaba. Ah. ¿Cuál es el dedo? Buena rodillera, buena rodillera. Uf. Vájale, por favor. No, 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 por favor. ¿Caution? Eh, ¿qué pasa? Señor, señor médico, ¿por qué tengo aquí una herida debajo del ombligo y está mojada? Porque se me han acabado la casa, ¿sabes? El modo sexo. Vamos ahí, siéntelo. Estoy celebrando que mi amigo se ha recuperado. ¡Ole! Muy bien, me alegro por ti. ¡Grande Horacio! ¿Quieres un movimiento de caderas, doctor? Vale, eh, necesito despejar esto, por favor. Todos a la sala principal, todos, por favor. ¡Horacio, sal ya, ¿no? Ay. Ay. Por ahí no, eh, Gustavo. Yo por ahí no, cojones. Por otro lado. ¿Me puedo sacar un café? Sácatelo, sácatelo. A ver. He venido otra vez, por favor, que hay mucho. Gustavo, invítame un cafelito. Es que... Tengo en el banco menos 800. ¿Qué? Uh, yo tengo... Espérate, que no tengo nada metálico. Soy un desgraciado. ¿Por qué no ha metido más 800? Va, yo invito, va, yo invito. Voy a ser vuestro cargo de confianza. Saca un cafelillo ahí. Es el puto amo, tío. ¡Mira, Horacio! Cuidado, cuidado, que te da con el marco a la puerta, ¿eh? Toma. Toma. A otra herida. Escúchame, le metemos una paliza al doctor. No, hombre, tampoco. Es que estoy muy cabreado, ¿eh? Está todo el mundo, ¿sabes? ¿Y si está abusando de mi amigo o qué? Relájate un poquito, Gustavo. Ya, Trujillo, pero ¿y si está abusando de mi amigo? ¿Cómo? ¿Y si le está profanando el siempre sucio a mi amigo? Ahora no lo dirá tu colega. Vale, vale, eso es verdad. Nos acercamos a la puerta, a ver si escuchamos algún... ¡Ah! ¡Uy, cuidado, la puerta! La puerta, cojo negro, abrir la puerta. Está abierto, si no ha abierto nadie, ¿no? Tengo todo en regla. ¿Quieres comprobarlo? Yo voy a mirar, yo voy a mirar. ¿Qué coña hacéis? Hostia, papel de bate, tú, papel de bate. ¿Quieres comprobarlo? Te lo comprobo, te lo comprobo. Compróbalo, compróbalo. Compróbalo. ¿Has visto? Huele raro, ¿eh? ¿Has visto qué músculos tengo? ¿Y es que hombre, qué haces? ¿Qué, está bien, tío? ¿Has visto? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¿Te gustan estos músculos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Te gustan estos músculos? ¿Señor? ¡Ah, sí! No me dejes hacer mi trabajo, por favor. Mira, 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 mira. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy empezando a tener miedo, ¿eh? Yo lo estoy tirando todo. ¿Te gusta esto? ¿Cómo? ¿Te gusta esto? Eh, vamos a tirar la puerta abajo. Tiramos la puerta abajo. A tomar por culo. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Eh, eh, eh, eh! A ver, se escuchaban gemidos. ¿Qué está pasando aquí? A ver, por favor. El señor me metió mano. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, llamo a la policía. Llamo a la policía. Llamo. Silencio. Llamo a la policía. Llamo a la policía. Llamo a la policía. Está todo grabado. Está todo grabado. A ver, esa persona es un poco mentirosa, ¿sabes? Porque yo le estaba haciendo la seguridad social tan tranquilamente y me empieza a decir No, mira mis músculos, no sé qué, no sé cuánto. Si me has dicho, me has dicho que querías comprobar que tiene todo en ritmo. Sí, sí, está todo grabado, está todo grabado. Yo, yo, yo he perdido ya. Este hospital es más grande que su... Maravito, ¿dónde está? Aquí yo. ¿Tiene cuánta gente en el hospital? Por favor, me estoy agobiando. Si me has, me has dicho... Yo he llamado a la policía. Pero a ver, ¿te ha tocado el miembro? No, no, no me acuerdo ya. Pero si no he tomado nada, si a mí me gusta tomar... ¿Y él siempre sucio? ¿Cómo? 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 ¿Qué le gusta a mi madre? Gente, calma, calma, que estoy de servicio, hombre. Luego ya nos las agenciamos para desvegarnos, pero ahora no, por favor. Estoy de servicio, tengo que hacer mi trabajo. Yo me he levantado una camilla sin ropa y boca abajo. Usted ha llegado al hospital sin ropa. Yo no sé cómo he llegado. Bueno, yo te he visto y he llegado al hospital sin camiseta. Mira, me cago en el aparato. Los cojones. Pero, pero hombre, caballero, que eso vale mucho dinero. Ya está los huevos ya. Yo también, yo también, pero es que... Vaya día de mierda. A bailar, coño, a bailar, hostia. Hay que relajarse. A bailar, a bailar. Te pongo algo, espérate, te pongo algo. Ponme algo, ponme algo, ponme un temazo. Ponme un temazo. Habló aquí al micro. Vamos, vamos. Dame veneno. Así, así, ahora. ¡Esa! Ahora, ahora. Despacito, despacito. ¡Vamos, vamos! Díselo. Puede ponerse... Ahora sí, ahora sí. Quítese el uniforme, doctor. Quítese el uniforme. ¡Qué vida sola hay una, coño! ¡Ole, ole! Yo me voy ya, Perchita. Vale, vale, vale. ¿Vale? Hablamos. Vale, vale. Y ahora me iré en prevención. Chao. ¡Hala! Adiós a todos, amigos. Hasta mañana.